llega facebook watch a españa y vemos en tendencias que es cuál es el vídeo más consumido cuántos minutos tiene cuáles a hoy la estadística en email marketing y otras tendencias que no te puedes perder vamos a verlas aquí en este capítulo de tendencias hablando de marketing hola un saludo de juanjo amengual ya sabéis que antes que nada de ver este vídeo vamos donde vamos a ver tendencias e innovaciones en marketing os podéis apuntar aquí o seguir este canal en plan de enfoque punto es o punto com como desees hablamos hoy de audiovisual y vemos un par de noticias súper interesantes de cómo está yendo el mundo audiovisual en el mundo del marketing y no deja de ser interesante que ya aterriza en españa facebook watch y ya que estamos en el tema audiovisual no podemos dejar de lado pues el hecho de que según las últimas estadísticas de estatista y de nielsen o sea totalmente serias lo que está sucediendo con la tele es que se vuelve vieja aquí las tenéis en pantalla los mayores de 65 años pasan más de siete horas la franja que va entre 50 y 64 pasa seis horas y lo con la juventud de 18 a 34 pasa tan sólo poco más de dos horas estos datos aunque son de una encuesta muy seria de nielsen es verdad son solamente datos de esta encuesta en estados unidos pero aún así ya sabéis que cuando allí se constipan allí que aquí en españa y en el resto del mundo solemos coger una pulmonía la tele chicos que se nos muere entre otros temas tenemos la gran noticia de la introducción de facebook watch por fin llega a la plataforma que va a hacer competencia a youtube se estrenó el año pasado en eeuu es una plataforma de contenido propio donde además uno puede colgar sus propios vídeos en definitiva lo que quiere es hacer la competencia a youtube y a netflix esto ya llega a nivel internacional y va a dar el salto en españa dentro de pocos días un buen ejemplo de los cambios que puede haber es el por ejemplo la funcionalidad watch party que es una herramienta que permite realizar emisiones en vídeo de manera conjunta en los grupos de facebook sobre un tema concreto por ejemplo sin duda esto va a dar mucho juego a nivel individual y también a nivel de colectivo en estos vídeos también como veis en pantalla de facebook watch se puede perfectamente crear y se puede comentar todos los vídeos que se pueden colgar en lo que va a ser la competencia a youtube según parece está funcionando bien en eeuu aunque desde luego no está terminando ni mucho menos como se dijo en su día con la plataforma de google a otra cosa pues si seguimos en el mundo audiovisual y vamos a ver en esta estadística según una encuesta hecha a empresas cuál es el tamaño medio de los vídeos que cuelgan las empresas en general en la plataforma precisamente de youtube ya sabéis que aunque sean cortos los vídeos hay muchos aspectos para posicionar que nos dice este este dato circular que normalmente menos de cinco minutos es el montante más elevado pero con mucha diferencia de los vídeos que se cuelgan en esta plataforma los vídeos largos tienen poca cabida sin duda como podéis verlo en esta estadística pero en estos momentos youtube está viviendo todo un proceso de cambios que nos va a traer también noticias puesto que está mirando a lo que se llama una red social otro tema los incrementos en cuanto a datos según una encuesta de epsilon de email marketing que no está muerto ni mucho menos sigue siendo el 30 por ciento más o menos en la media de apertura en email marketing y también sigue siendo el 3,8 por ciento el click through rate o sea el número de clics de conforme a visualización 3,8 por ciento de click through rate y 33,1 por ciento concretamente que sigue siendo la media de apertura de emails en cuanto a los datos publicitarios facebook pierde fuelle como veis en este en esta estadística facebook está perdiendo fuelle pero lo está ganando instagram o sea que al final el grupo de zuckerberg está ganando muchísimo más dinero que otros años es verdad que hay un tanto por ciento de gente que deja de invertir en facebook en publicidad y otro que deja de invertir en instagram pero es muy pequeño la mayor parte de gente ha decrecido de empresas ha decrecido el gasto en publicidad en facebook y ha aumentado el gasto de publicidad en instagram y para muestra de un buen anuncio este que a mí me ha cautivado es un anuncio de una empresa que se llama secretaria punto es que además la verdad es que me ha sorprendido por lo sencillo y aquí lo veis simplemente es un anuncio sencillo fácil directo y que va al dolor del cliente y explica perfectamente lo que es desde un euro 30 al día un producto bien explicado en instagram novedades en tendencias bueno pues aquí lo tenéis que va que va que virguería unos proyectores que ya se han puesto en marcha que lo que hacen es proyectar al aire al 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 espacio pero en el espacio visible por las personas pues unos anuncios es la nueva publicidad exterior ya se ha probado en algunos sitios como en el mario de kuala lumpur y en algún otro sitio de manera experimental pero es posible que dentro de poco vayas por la calle y en vez de ver una valla en papel la veas con una proyección hecha en el aire como si fuera la misma valla en papel estos son las tendencias y hasta aquí se las hemos contado como decía que bueno espero que te haya interesado todo este tema ya sabes apúntate en este canal un saludo de juanjo amengual no te pierdas estos dos vídeos y hasta la próxima chao